Y recién mis compañeros introducían el tema. En las últimas horas fue un verdadero escándalo lo que ocurrió en el Parlamento peruano. Escuchen un momento y después sigo con el relato. Los que se corren, los que se pelean, los que se gritan... Son dos legisladores, un opositor y un oficialista. Ustedes recuerden que el partido gobernante tiene minoría en el Parlamento. Bueno, ¿por qué se habían juntado? Llegaron las primeras actuaciones de la Fiscalía y tenían que debatir los parlamentarios, de esta forma lo hacían, a las piñas, no hay otra forma de calificarlo, qué tipo de sanciones le corresponde al presidente Castillo que está preso. ¿Dónde está preso? Después se los voy a contar en un informe. ¿Y con quién está preso también? Pero de esta manera escandalosa, a las trompadas, debieron suspender esta importantísima sesión entre los congresistas de la oposición y del oficialismo, como les decía, que se enfrentaron en duras discusiones ante las acusaciones de miembros de la oposición que aseguran que Castillo fue el culpable de originar la profunda crisis política. ¿Qué es lo que dice la oposición? Y con esto cierro, que en realidad alguien lo indujo para dar el autoboy. ¡Muha! ¡Ahora incóndiеле! ¡Guau! Gracias.